¡Hey, hey, hey! Oigan, se supone, se supone que ya habíamos terminado de poner el arbolito de navidad. Aquí abajo pueden encontrar el video de cómo decoramos el arbolito de navidad, pero cuando lo pusimos hubo dos ausentes, ¿verdad? Dos ausentes. Bueno, no estuvieron, pero ya hoy trajeron su aportación y la verdad es que quedó bonita. Quedó muy bonita. Ahorita se las voy a enseñar. Nomás déjenme poner esta cosa para que puedan ver cómo vamos a agregar lo que ellos trajeron al arbolito. ¿Sale? Espérenme. Espérenme que esto es mucha tecnología para mí. Vamos a ver. Fíjense. Resulta que hicieron estas esferas. ¿Qué material es? ¿Qué material es? MDF. Es MDF. No me pregunten qué es eso. No tengo más la más remota idea, pero vean qué bonitas quedaron. Son unas esferitas. Ahí dice Sandy. Ahí dice Ángela. Ahí dice Gibson o Gibson, que es el novio de mi sobrina. Susana. ¿Quién más creen que está por aquí? Kiara. Susi. Rodrigo. ¿Qué fue el que las hizo? ¿Qué las hizo? Miriam, que ya la conocen, que salió en el video donde adornamos los videos. Mi hermano, por supuesto. Leo. Jimena, que es mi sobrina. Y mi otra sobrina. Ahí está. Quedaron bonitas, ¿verdad? Entonces, ahora lo vamos a colgar. Como el arbolito es temática plateada, pues tenemos que ponerles algo plateado para que combine, ¿no? Porque si lo ponemos así, como que pudiera desentonar, aunque como está hecho con amor, no va a desentonar, pero hay que ponerle algo plateado. Entonces, mire. Mamá Cositas me prestó esto y me dijo, arréglatelas. Así que, manos a la obra. No vean el guamazo que me di en el dedo, vean. Hasta pozo traigo, no supe ni coqué, pero vean, son dos hoyotes enormes. En fin. Papá, 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 papá. Ahí está. Me tardé como tres horas en ponerle los hilitos. Pero ya quedaron todos. Vamos a ponerlos. ¿Eh? Dice mi mamá que los ponga yo. Ya ven que le da pena salir en los videos. Se le tiene que quitar. Vamos a ponerlos. ¡Suscríbete al canal! Ahora su rociada. ¿Sí le echaste, Juan? Sí tiene. ¿Por qué no sale? ¿No quiere salir? Pero bueno, así se ve con las nuevas esferas. ¿Qué tal? Ya empezaron a llegar algunos regalos, miren, ya hay algunos regalitos. ¡Arrímate, arrímate, sin pena! Oye, estás bien guapa. Dice que anda despeinada. Le digo que hoy anda guapa. Ahí están, las nuevas esferitas. Bueno, nos sigue faltando la estrella. ¿Qué vamos a hacer con esa estrella? Acuérdense que a sus arbolitos hay que estarlos rociando, ¿eh? Acuérdense que hay que rociar los arbolitos, que no se les seque. Ahí está el de nosotros. Empezaron a llegar los regalos. Bueno. ¡Sale, bye! Todavía tengo pendiente compartirles el del nacimiento. No se preocupen, algún día lo terminaré y les compartiré como le hice para poner el nacimiento. ¿Va? Bonita noche. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!